¡Mira la casita! ¡Mira! ¡Mira la casita! ¡Mira vamos a ver la casita! ¡La casa! ¡La casa! ¡La casa! ¡Wow! ¡La casita! ¡Mira! 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 Tío Pedro, ¿te vas a meter? Sí. ¿Por qué no allí? Porque esto está muy quemado. Le voy a poner otra vacancia. ¡Guau! Es una casita de cueva. Es una casita de levesana. Tiene un respiradero en el techo de arriba. ¡Mira! ¡Es fuerte! Tiene una entrada. Y por ejemplo, lo que estaba haciendo es como una ventana. ¡Guau! Y por ahí está otra covinta, mira. ¡Guau! ¡Guau! Qué bonito, papi. ¡Guau! Son calcísimos que están aquí. Vamos a tomar por la ventana, eh. La ventana de arriba. Y hay más. Por ejemplo, como este lugar. ¡Guau!